Supuesto, porque me voy a ir a 6 en un auto de Alperovic. ¿Cómo estás, Martín? Buen día. Buen día, buen día. Contento, feliz, porque seguimos en esta campaña de 2023 entregando unidades. Sí, señor. León Alperovic es una empresa con más de 50 años y número uno en patentamiento, o sea, en entrega de vehículos en todo el país. Y ahí vamos a ver una placa del último lanzamiento, que es el nuevo Polo Truck. Qué lindo. Ayer vi un par en la calle, está hermoso. Espejísimo. Y lo lindo es que como forma de lanzamiento, la empresa, la fábrica, pusieron una gama enorme de descuento y beneficio, casi un millón de pesos en los distintos vouchers. Un montón de plata. Por ejemplo, lo que es flete y patentamiento, lo que es los service también, el polarizado, inclusive hasta el 50% en la cuota uno, ¿bien? Aquellas personas que quieran aprovechar esta promoción, solamente tienen que mandar un WhatsApp al número que figura ahí en pantalla. Ahí está la placa. Mirá lo que es ese auto. Qué bonito. Y aparte el rojo, mi color preferido. Polo Truck, donde tenés la adjudicación a partir de cuota dos, tenés flete y patentamiento gratis, tenés lo que es los tres primeros service y también el 50% en la cuota uno. Por eso, aquellas personas que quieran aprovechar esta promoción, el lanzamiento de este vehículo, manden un WhatsApp al número que figura ahí, solamente con la palabra auto y yo me voy a poner en contacto para poderlo asesorar. Así que aprovechen esa oportunidad, casi un millón de pesos de beneficio en esa unidad y también tenemos lo que es entrega pactada en cuota tres de la nueva Amaro también, que es la pick-up o el vehículo más patentado en todo el país. La verdad que es algo increíble lo que logró la compañía a través de estos sistemas. Y estas son las carpetitas que nosotros le entregamos a los clientes, donde va a estar el camino, el paso a paso para llegar a retirar la unidad. Perfecto, entonces, el flete y patentamiento, los service dos gratis y el 50% en la primera cuota. Así es, y un polarizado también de regalo. Y un polarizado entonces, un palo en beneficios. Así es. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Empieza a atender el teléfono, por favor. Tenemos una recomendación, nos vamos a la pausa. Hay más con mucho picante. Gracias.